El típico parking pa' burros Pues en España para seguir las rutas indicadas hay que perseguir las banderitas Así que vamos bien Pues media horita andando más o menos Todo perfecto, una zona preciosa, al lado de un río que tiene el agua cristalina y congelada Porque hace un frío, te flipas Bueno, de pelotas Galipato, ¿ves? Es el mío Un galipato Raíz, ¿eh? Ya, 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 es lo raro Nos hemos encontrado un trocito de hierro Nos hemos encontrado un trocito de hielo Chuy, luego te va a dar algo No, lo mismo lo que hace es que se te queda la lengua pegada y eso ya sería un disco Un diarrea Como en la peli esa Estos muy concentrados No tengo las palabras No, no se puede hacer 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 Sí, ahí Sí, ahí No, no se puede hacer No, no se puede hacer No se puede hacer Sí, ahí No, no se puede hacer ¡Pero te va a pasar! agua por debajo, creo que se ve, ese movimiento no es una sombra, es agua que pasa por debajo del hielo. Ahí, exactamente, hay una bolita blanca que es de una oruga que está infestada por todos lados, por todos los bosques estos, que se llama... Profesionaria, porque cuando caen van en profesión todas. En profesión, ¿no? En profesión. En profesión haciendo un trabajo. En profesión haciendo un trabajo, que es llegar, es llegar. Se supone que esta ruta es circular, así que estamos dando la vuelta entera, nos debe quedar ya poquito y nada, para ser la primera, muy tranquilita, no hemos tenido ningún problema. No nos hemos encontrado a nadie, que es lo más chulo de hablar. A nadie, algún señor mayor con dos bastones y poco más. Pero para estas rutas, para las que vamos a hacer de camino, lo que más queremos es que encontrarnos a gente y conocer a gente de nuevo. Así es, así que nada, nos vemos abajo. Ahí sí, que se ve la bola de la oruga. Genial. Pues hay miles. La conversación acaba de variar a que cuando nos vayamos al Camino de Santiago, nos vamos a llevar un burro, para que nos lleve todas las cosas. ¿Cuánto vale un burro en Wallapop? ¿Cuánto vale un burro en Wallapop? Vamos a buscar en Wallapop. Vamos a buscar. ¿Tú crees que encontraremos un burro en Wallapop? En Wallapop venden las bragas de tu madre, así que seguro que encontramos un burro. Venden tampones. ¿Quién coño te va a comprar un tampón en Wallapop, tío? Aunque esté nuevo. Nada, tío. Vamos a comprar un burro. Creo que está llegando esta conversación a que, en serio, mira, 200 euros es un burro. Nos lo compramos. Es que nos lo compramos. Con microchip y papeles. Tiene matrícula detrás. Está documentado. No, la putada de eso, en realidad, es que luego, cuando llegas a los habitantes, pasa que si no hay parking pa' burros en los habitantes. Los parcas ahí. El típico parking pa' burros. Le atas y le pones la pitón, tío. ¿Cuánto tiempo crees que vas a andar con la cámara así? Y ya estamos llegando al final de la primera etapita. Va a ser bastante relajada. Sí que es verdad que tengo un poquito los gemelos descargados, pero guay. A mí me arden las plantas de los pies. A este hombre... Me fui andando, pero bien, bien, bien. Él ya empezó ayer un poquito de tapa sin nosotros, así que eso tiene merecido. De que cuando llegas a la alguna, pues vamos a hacer esa bentleyight información que se llama en tu lugar, Eh, eh, eh.